Muy buenas en el capítulo anterior terminamos la galería japonesa sigo con la parte 8 y última de The Room 4 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale a ver qué objeto me da vale ya veo la vidriera la vidriera que me falta y hay que colocarla en el orden correcto que es el que te dice dónde estás aquí aquí te dice el orden hay que colocar los azules a ver el azul que parece un pétalo una hacia abajo este va hacia aquí el amarillo es al revés se va abajo y este va arriba así ahora habrá que colocar la vidriera es aquí Vale, no sé cómo colocarlo. Me lo dice el muñeco. Me lo dice el muñeco. A ver, el muñeco me está diciendo que tengo que ver al fondo la vidriera. Y no la estoy viendo. Así que creo... A ver. ¿Cuál es la ventana del muñeco? Esa, ¿no? Que es la única que está abierta. Esa ventana tiene que dar... ¿No más? Creo que es ahí. Sí. Creo que es así. Vale, ¿y de qué me sirve esto ahora? ¿Qué ha cambiado? Ah. Vale. Digo sin saber de qué me sirve. Ah, tengo que dibujarlo. La llave. La llave. Tiene la llave. Ha aparecido aquí. Y un libro. Libro de... Principios y fundamentos del respeto. El aire me golpea como un muro de hielo. Me resisto y arrastro las piernas hacia adelante. Tengo los ojos fijados en la puerta del jardín, dando la espalda con firmeza a mi casa. A mi marido y a mi vida. Sé que si miro atrás ahora, me abandonarás la fuerza. Cada paso que doy, cuesta menos que el anterior. Siento la locura evaporarse como un sueño y percibo la presencia oscura que vive en su corazón. Puede llevarte a mi marido, pero a mí no. Poso la mano en el frío hierro. Ahora, todo el interior de la casa está a oscuras. Esta es la llave. Llave con un motivo de cisne. Tiene que ser la llave de aquí. Otro cuadro. Tiene que ser la llave. Tiene que ser la llave. Tiene que ser la llave. Ahí está. Otro terminado. No, 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 no. Ah, esta era la última. Estudio de arte completado. He arrancado todas las extremidades de esa bestia. Ya solo queda el corazón. Y queda otra más. La última. Guardilla. ¿En serio? O sea, se supone que hemos entrado en la guardilla de la maqueta. Y dentro de la guardilla de la maqueta hay una maqueta de la propia casa. ¿Y ahora qué? Abigail, si te has escondido, déjate ver. Quizás tengamos esperanza si estamos juntos. Nunca más volveré a amenazarte. Ahora me siento mejor. Veo con más claridad. La casa no es la misma. Estoy dejando un rastro de notas, pero sirven de poco. A veces me tropiezo con una que juraría no haber escrito todavía. Si me ves, dime que pare y descanse. Siempre has sido la que me convencía para descansar. Edward. Vale, no me digas. Yo decía, ahora tengo que empezar otra vez el juego desde el principio. Vale, ¿quién es este? Bueno, girarlo. Aquí falta... Creo que tengo que encontrar la figura de la esposa que está abajo. La acabo de ver. Ahí está. ¿Encuentran? Desaparece. No puede ser. Dime que no tengo que volver a entrar en la guardilla. Qué locura. Qué bucle. Qué bucle más chungo. Vale, otra nota. Abigail. Hay paredes de ladrillos detrás de las puertas. Y las escaleras no llevan a ninguna parte. La casa se mueve y se retuerce. Llevo días rastreando este laberinto. Siempre acabo aquí de vuelta. Como si me quedara algo por aprender de estas paredes. Tenías razón. Siempre la tuviste. Si encuentras alguna salida, no dudes en tomarla. No me esperes. No mires atrás. Siempre tuyo, Edward. Vale, a ver ahora. Me lo traigo para acá. ¿Sale el muñeco? No. Creo que tengo que encontrar la figura. La figura de la mujer y colocarla ahí. Y que se reencuentre. Pero no sé cómo. Ah, espérate. Aquí. Ah. Vale, eso lleva abajo. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Claro, cada habitación tiene un símbolo diferente, claro. Pero yo no me acuerdo qué símbolo era de cada habitación. Claro, es que tengo que llevar al marido hasta la salida. Ah, mira, ahí están. Vale. Otra vez. Me lo va a volver a repetir. Otra vez. Otra vez a entrar en la guardilla. No sé si es que estoy haciendo algo mal. No, no. No puede ser porque siempre son diferentes. Cada vez que entro es algo diferente. O notas diferentes. Es que esto es así. Los libros están repletos de pensamientos nuestros. Toda la biblioteca. Meses y meses de nuestra vida. He sido testigo directo de mi propia locura. Los delirios se extienden a lo largo de muchas páginas. Ahora veo lo horrible que debe de haber sido. He leído un libro sobre mí leyendo un libro que leo. Extraña sensación. Ay, qué chungo. Sé que ya no estás aquí. He leído tu escapada. Gracias a Dios que estás a salvo. Solo me queda la esperanza de que vuelvas algún día. Encuentres mis disculpas y las leas. No dejaré de escribirte mientras siga atrapado en este infierno. Lo siento, Abigail. Lo siento. Vale, otra vez lo mismo. Tengo que llevar otra vez al marido a donde esté ella. Y la encuentro, claro. A ver dónde está. Vale, el marido está aquí. Y ella está aquí. Yo no me acuerdo de los símbolos de cada habitación. Por eso no puedo saber a dónde van a ir. Habría que apuntarlo cada símbolo y ver a qué habitación va. Vale, yo creo que tengo que cambiar este hasta que el marido aparezca. No, eso no se puede hacer. No, no se puede hacer. ¿Dónde está? Aquí. Es la cocina. Vale, este. Eso es la cocina. Aquí. La cocina. Bueno, la cocina. La cocina. Y esto no sé lo que es. Vale, lo que veo creo que es la sala... Sí, ¿cómo era? La sala de curiosidades. Vale, ¿y la sala de curiosidades está conectada con qué? Está conectada con el laboratorio, ¿puede ser? Ahí está, esto es... El salón, creo. Ahí está, es la salida. Vale, se encuentran los dos. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez lo mismo? No acaba nunca. Esto no acaba nunca. Ay, espérate, ¿tengo un objeto? ¿Cómo es que tengo un objeto? ¿Cómo es que tengo un artefacto? La mitad de un escudo de armas. La mitad de un escudo de armas. Vale. No sé de dónde se ha quedado ese objeto. Ya está, yo creo que ya no hay nota y ya no puedo entrar dentro, así que... ¿Qué falta? Falta aquí, entonces. La otra mitad del escudo. Y hay algo. La otra mitad del escudo. Está aquí. Ya no puedo seguir buscando. No sirve para nada. Soy una rata enjaulada, pero hasta ahora no había visto los barrotes. Tú sí los viste, Abigail. Viste lo que pasaba desde el principio. Te diste cuenta de cómo desplegaba sus tentáculos por la casa, nuestro matrimonio y nuestra vida. La casa de muñecas. Le diste la casa de muñecas. Brillante. El círculo debería haber tratado contigo, no conmigo. Vuela en libertad, bella Abigail. Lo siento, mi amor. Siento la tristeza. Tu amado, Edward. Y ahora colocamos... El trozo del escudo de armas que falta y... ¿Y qué? El vacío. ¿Lo puedo llevar? Sí, el vacío. Es lo que había venido a buscar. Y volvemos al principio del juego. Aquí estará el maletín. No, ahí a un lado estará el maletín. Ahí está. Hemos salido de la maqueta ya. Teóricamente. Ah, no sé que nos estén engañando. Que el vacío nos esté engañando. Hemos salido de la maqueta. Ahí va el vacío, ¿no? Colocamos. Bueno, espérate. No, ah, no puedo salir. Puedo salir. No puedo mirar la habitación. Solo puedo, supongo, colocar el vacío aquí. Y ya está. Y se lo lleva al círculo. Se lo habían contratado para eso. No, ah, no puedo salir. ¿Qué querrán hacer esta gente con el vacío? Juego completado. Enhorabuena. Has completado de room 4 All Sins. Has recorrido los laberínticos pasillos de la mansión Weldergrave. Has superado todos sus desafíos y has escapado con la muestra de vacío intacta. Mis clientes ya tienen el espíritu que deseaban. La ambición frustrada del señor Lockwood lo convirtieron en la presa perfecta. Pero la señora Lockwood es diferente. Parece que todos los involucrados subestimaron su empeño. Ni siquiera mis clientes pueden seguirle la pista. Aquel que puede eludir el círculo es el que debe ser encontrado. Informe del recolector 21 de noviembre de 1908. Yo creo que esto acaba aquí. Se acaba aquí. El juego me ha gustado mucho. Yo creo que es el mejor de room que he jugado. Gracias por jugar. Hemos trabajado mucho para ofrecer a nuestros jugadores un vistazo al universo de room. Esperadnos que hayan disfrutado de la experiencia. Vale. Pues eso. Es para mí el mejor de room que han hecho. Me ha encantado el juego. Me han encantado como enlazan todas las habitaciones. El final es un poquito raro. Eso de entrar en la bordilla una y otra vez es un poco raro. Pero como es tan cortito tampoco es para tanto. Pero el resto me ha gustado mucho. Espero que saquen de room 5 algún día. Así que se acabó por ahora la saga de room. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.